¡Ay! ¡Ahí les va mis hermanos! ¡La carrera más famosa del siglo! El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, viejo gente de donde quiera. Vinieron a la carrera, del Relampago y el Moro, dos caballos de primera. El Moro de Pedro Frizi, era del pueblo de Rumba, muy bonito y muy ligero. El Relampago era saño, y era caballo a la estima, de su amor Rafa y Romero. ¡Ay! 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué bollito! ¡La carrera de hombre! ¡Ja, ja, ja! Franca y Jesús, Valenzuela, casaron quince mil pesos con el Saino de Romero. Y dijo el Puyo Morales, se me hace que con el Moro, nos ganan todo el dinero. Andaba Trini Ramírez, también Chindo Valenzuela, paseando ya los caballos. Dos corredores, dos corredores de paja, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos. Por fin dieron el Santiago, y el Moro salió adelante, con la intención de ganar. Ramírez le trupió al Saino, y arriba del medio raste, dejaba al Moro para atrás. Ramírez le trupió al Saino.